Fernando Thompson de la Rosa, Director General de Tecnologías de la Información de la mejor universidad de México, la Universidad de las Américas Puebla, con una cápsula más de tecnología. Ahora vamos a hablar de cómo afecta la tecnología al cerebro humano. Hace 30 mil años el cráneo humano era mucho más ancho y por lo tanto el cerebro era más grande. La razón era necesario para evadir depresores y salir de cacería, así como buscar refugio para sobrevivir. Con el sedentarismo la presión ambiental disminuyó y el cerebro se encogió. En contraprestación las conexiones neuronales aumentaron y nos volvimos mucho más inteligentes. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de 30 mil años? Aún no lo sabemos exactamente pero ya existen algunas pistas sobre los cambios que estamos sufriendo gracias a los avances tecnológicos como el internet y el uso de los dispositivos móviles y la computadora. Para algunos expertos internet nos está volviendo superficiales y desmemoriados. Incluso hay quienes que apuntan que hablamos mucho más deprisa pero escuchamos menos. Para otros en cambio internet no es un virus ni tampoco ninguna enfermedad sino un simple reflejo de la sociedad en la que vivimos. La neuropsicóloga argentina Álvaro Richelieu sostiene por ejemplo que hasta hace poco era importante acumular datos y saber muchas cosas. Pero hoy en día los datos están accesibles todo el tiempo de modo que ya no es un valor para el cerebro estar acumulando esa información. Otros estudios sugieren que se trata de un proceso casi consciente y derivado de la pereza cognitiva que nos caracteriza. Si sabemos que van a guardarse los datos solemos tomarnos mucho menos molestias en memorizar las cosas. Es más fácil recordar los procesos por los cuales llegamos a las cosas. Si no recordamos algo sabemos que está ahí en Google o que lo guarda el teléfono. Están ahí siempre para ayudarnos. De hecho internet puede ayudar a ejercitar la mente y atenuar el deterioro producido por la edad siempre y cuando se utilice con moderación. La sobreexposición tiene efectos nocivos. Existen otras investigaciones que señalan que el uso continuo del internet mejora nuestra habilidad de evaluar la información que nos interesa. Además de aumentar nuestra capacidad de examinar grandes cantidades de información e incrementar la habilidad para realizar varias cosas al mismo tiempo. Nos estamos volviendo físicamente adictos al uso de la tecnología. Incluso hay personas que llegan a presentar características del síndrome de abstinencia. Es decir, reacciones físicas corporales por no tener acceso a la tecnología. La dopamina que genera los hace sentir aburridos y cuando no podemos usar los gadgets o entrar a internet se dificulta la atención a otras tareas y la desconexión completa. En un estudio realizado y clasificado por la Academia de Ciencias en China en el año 2010, se identificó que las personas adictas a internet muestran cambios en las conexiones cerebrales similares a los drogadictos o a los alcohólicos. Al llevar a cabo estos escaneos cerebrales en 17 jóvenes que se venían en la necesidad de estar siempre conectados a internet de manera descontrolada, pues bueno, los investigadores encontraron que había modificaciones en la materia blanca del cerebro, la parte del sistema nervioso central que se encarga de acciones y prolongaciones neuronales. Nuestros cerebros tienden a buscar nueva información en forma constante. Diversos TEDs en la Universidad de Stanford indican que los multitaskers, los multitareas, digamos los usuarios de internet, tienden mucho a superponer información más antigua y darle más valor a las novedades. O sea, se observa que en lugar de focalizar la atención en cosas importantes, tendemos a distrernos también mucho con cualquier novedad, como mensajes en redes, llega un mensaje por un mail o en las redes sociales, en fin. La verdad es que explotamos más lo que leemos de información de manera lineal y hoy en día están apareciendo nuevas formas de lectura. Lo que queremos es leer mucho más rápido, detectar elementos de manera tal que lo importante para nosotros no sea la lectura exhaustiva, sino rápida. Algunos expertos piensan que la memorización es necesaria para la creatividad, ya que cualquier lluvia de ideas acude a conocimientos previamente almacenados en nuestra memoria. La tecnología nos ha traído grandes beneficios, pero no debemos olvidar que existe un mundo que no depende de internet. Así como es bueno hacer ejercicio, practicar un deporte, también es muy recomendable mantenerse ocupado, es decir, en actividades que involucran al cerebro, como por ejemplo, cosas que no dependan de la tecnología. Hay que leer un libro, escribir, tomar notas, aprender a tocar un instrumento y sobre todo también desconectarse y convivir con tus amigos y familiares. Hasta aquí la cápsula de tecnología y si tienes alguna recomendación o tienes más dudas, aquí aparece en la parte de abajo el portal de un servidor, así como la dirección de Twitter. Hasta la próxima.